Por fin llegó el día, por fin llegó el día de anunciarles que se ha firmado el tratado de Artemis. Sí, gente, es un vídeo que yo había hecho hace aproximadamente unos tres meses, que bueno, le contaba que Chile iba a participar de este proyecto de la NASA de Artemis, donde posiciona a Chile como uno de los países más importantes para volver a llegar a la Luna. Y bueno, se dio, se dio, gente, como pueden ver, acá damos informaciones que son muy buenas para el país, informaciones válidas, informaciones que salen de fuentes oficiales, como en ese caso, que había salido una fuente oficial, simplemente que no se había firmado hoy. Bueno, el día de ayer se firmó este tratado, así que felicitaciones a todos los chilenos, van a tener un espacio para llegar a la Luna, así que estoy muy contento por ustedes. Nosotros también acá en Uruguay, también va a ser parte de este proyecto, así que estoy contento también, es una alegría emocionante. Bueno, vamos a conocer un poco la noticia y al final se van a ver el otro vídeo que yo le contaba, la noticia con los detalles necesarios que ustedes tienen que saber sobre este proyecto. Así que nada, gente, después de este vídeo le dan clic en el vídeo que sigue. Así que muchas gracias a todos por ver este vídeo. No olviden suscribirse, obviamente, que eso me ayuda un montón. Si pueden compartir el vídeo me ayudan aún más. Ahora sí, comencemos. ¿Por qué hablo tan rápido? No lo sé, pero bueno. Tenemos imágenes de la llegada del hombre a la Luna, ¿se acuerdan? 1969. Aquí está un hito para la humanidad, Neil Armstrong, que llegó entonces a nuestro... Había uno que el otro día me dijo que la llegada a la Luna no fue real, que eso fue en el desierto de Atacama. Los satélites natural han pasado muchos años. En el Valle de la Luna, creo que es, y que de ahí salió el nombre o algo así. Muchas misiones y vamos a volver en los próximos años con el proyecto o la misión Artemisa, que es la prima de Apolo. ¿Se acuerda? Misión Apolo, ahora misión Artemisa. Volvemos a la Luna, pero lo importante es que hay una congregación de países que se han sumado a Estados Unidos. Sí, para participar con ciencia, con aporte, con conocimiento. Y quizá en el futuro hasta podría ser con un astronauta, ¿por qué no? Bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología firmó un acuerdo con la NASA y se suma entonces a los acuerdos de Artemisa. Esto es una gran noticia porque Chile, podríamos decir, también se suma a la carrera espacial. La NASA, que quiere volver a la Luna, que quiere hacer una base lunar. Y también, ¿por qué no a Marte? En algunas décadas más adelante, ya tenemos una firma y podemos aportar exactamente con conocimiento. Atención para los niños y las niñas hoy día. Ahí está la firma, ¿ve? Ahí está la ministra Aysen Echeverry. Destacando lo positivo, firmando esto con el administrador de la NASA, Almaza. Este, quiero o no, es un bien para el país. Ya es más cercanía con los Estados Unidos, una alianza en distintos proyectos. Como que da un estándar más alto a Chile. A este nivel, nuestro país va a participar con ciencia, tecnología y conocimiento. Aparte, Chile es uno de los países que tiene muchas tecnologías, muchas. Y son muy ingeniosos, eso es verdad. Vamos con la ministra, y esto nos dijo. En National Science Foundation pusimos las primeras piedras para un acuerdo futuro. Un acuerdo que se base en la estrategia de cómo desarrollamos conocimiento para las prioridades de nuestro país y de la humanidad en su conjunto. Y aquí, desde NASA, nos hicimos parte de Artemis. Esta misión que busca llegar a la Luna nuevamente, pensar en poblar Marte y avanzar así en el conocimiento sobre el espacio. Estas son grandes oportunidades que se abren para nuestros científicos, para nuestra industria tecnológica. Bien por Chile lo que podemos aportar, por ejemplo, en... Claro, como dijo, ¿no? O sea, se abren las posibilidades para nuevos científicos. O sea, hay muchos puestos de trabajo acá. Es un bien, aparte van a pagar súper bien. Eso es lo mejor. ... día, en astrobiología, en el estudio de microorganismos también. Y por qué no en el futuro, con un astronauta, hombre o mujer, niño o niña, pueden ser astronautas también. Hay varios ejemplos en nuestro país. No, y lo importante es que ahora ya como que... Viste que cuando unos chicos siempre sueñan con, no sé, con ser bomberos, con ser astronautas, con cosas que vos decís. Pero bueno, es un sueño que siempre tenemos cuando los chicos. Yo, por ejemplo, tenía el sueño de conducir bus. Me encanta, bueno, hasta ahora me encantan los buses, pero no los manejo. Pero sé que hay niños que sueñan con ser astronautas. Esto es una gran posibilidad para ellos. Así que bueno, a estudiar niños. Vayan a ver ese video que les va a aparecer ahí, que está con toda la información. Ahí es cuando yo les anunciaba que iban a firmar, no habían firmado. Ahora ya firmaron. Así que muchas gracias a todos por ver este video. Y felicitaciones chilenos por un nuevo logro en el mundo. Nos vemos. Adiós.